Lo que se dio a conocer, lamentablemente hubo este asesinato y la esposa de la persona que pierde la vida está herida, afortunadamente no grave. Y se están haciendo las investigaciones para saber quiénes son los autores intelectuales, materiales y cuál es el móvil de este crimen, o sea, qué lo produjo, cuál fue la causa, el motivo. Pero no tengo más información. Corresponde al Ministerio Público, que ya están haciendo su trabajo, y a la Fiscalía. De Guerrero. Y vamos a estar pendientes. Hay un empresario que desapareció, Iñiguarena Sáenz, aquí en la Ciudad de México. ¿Hay información de que lo habría perdido la vida o lo habrían asesinado? No sé. Si usted en el Gabinete de Seguridad se dio algún dato sobre este caso. No tengo información. No sé si tenemos información de este caso. Todos los lunes, como hoy, nos acompaña el Jefe de Gobierno y no hizo ningún planteamiento al respecto. Pero vamos a informar.